Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si echo bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao. Voy a traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajado. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, por la suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía.